¿Adivinen qué? Ya es agosto No para nosotros Pero sí para Corea ¿Qué significa eso? Comeback de BLACKPINK Entonces tenemos el video que se llama BLACKPINK Born Pink Announcement Trailer Que supongo que es como un anuncio Me imagino que el comeback Vamos a darle ¿Lo escucha? Como un sonidito conocido ¿Será ese sonido de la canción? ¿O es una canción? ¡Oh! Hay como colmillos No, no son colmillos Me está cayendo agua Agosto por el distinto de septiembre ¿Qué? ¿Qué? Todo pasó demasiado rápido Eso ha sido demasiado rápido Tengo que verlo de nuevo Y voy a pausarlo Donde están los anuncios Siento escalofríos Hoy se está moviendo toda la cámara Porque se está moviendo todo por BLACKPINK Porque ya vienen Agosto Hay un pre-release single Quiere decir una canción Que va a salir antes del álbum Así como se hizo con The Album Que primero salió How You Like That Y luego salió I Screamy Y luego ya recién salió el álbum completo Entonces How You Like That Fue el pre-release single En este caso Para este comeback Va a haber también un pre-release single Ahora en agosto O sea ya 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 En septiembre Va a ser el lanzamiento del álbum En octubre Inicia el tour mundial ¿Qué? ¿Tan pronto? Esos tickets se van a acabar demasiado rápido Ya sé que la gente está ahí Ahorrando y ahorrando Para el tour que se viene Ay no puedo creerlo Estoy segura que por ahí Dice Blackpink 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 Dicen Blackpink De fondo Bueno Blinks Ya saben En agosto Tenemos pre-release single En septiembre Va a salir el álbum Y en octubre Inicia la gira No estoy lista No estamos listos Pero quédense Suscríbanse Denle like Comenten Y nos vemos en un siguiente video Chao